sean bienvenidos a un nuevo vídeo en su canal el canal más cabrón del internet cabrón company y ya saben que no me encuentro solo el día de hoy me encuentro con mi amiga hermosa amiga karine ella es la invitada del día de hoy y nos va a estar respondiendo sus preguntas que ustedes me mandaron les explico la dinámica tengo varias preguntas aquí ella va a sacar completamente al hacer una tarjeta y le voy a hacer la pregunta ella luce muy ucraniana verdad vean los ojos por cierto estamos bebiendo un poquito salud por cierto al final del vídeo les voy a compartir el instagram de mi amiga para que vayan de la siga así que quédense hasta el final comenzamos primero ok ok oh the last one in the first day what do you think i think i want to do this yeah ok ok what do you want to do oh oh it's my turn to take yeah yeah oh las reglas han cambiado las reglas han cambiado what uh would you get married with a latino yeah te gustaría casarte con latino no ukrainian why do you want latino or ukrainian girl ukrainian ukrainian no not latino no why because i prefer ukrainians that's all because we are white because we are different you are different i mean we have lighter skin no no but yeah of course but not all i mean the culture and the things they are i mean latinas we are so similar what about you um not i don't know about latino ortina but i like men you like men every ah no no mock and matter them not enough no 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 i don't want ukrainian man it's all i don't want ukrainian man ha ha okay you prefer latino than ukrainians maybe men okay what do you think about sex on the first date why not perfect ya lo escucharon ya sabes, porque a lot of people say oh no, no sex on the first date a rule, creo que es a stupid rule come on, en situaciones central que es cierto, por qué no por qué no es tu turn es mi turn ok, ahora vamos a preguntar no, pero esto no es para mí es como debe de un chico ¿sí un chico ? ¿no? no, no sí, solo tienes que ser un buen chico no, es exacto no importa cómo te ve no, qué tipo bien, trato, rato no, no por ejemplo, podría decir necesito ser, como, confiden a hablar con chico porque aquí hay muchas chicas en el街 y tal, tal, si es así no, tal, si no, tal ¿Cómo te digo esto en la Ucrania? No necesitas ser honestos. Necesitas ser honestos porque nuestras mujeres les gusta muy ser honestos. Pero no solo honestos, sino para que estuvieran honestos en sus actos. Oh my God, tan sexy. ¡Chau! ¡Chau! Ok, es tu turno. ¡No, no, no! La siguiente pregunta. ¿Cómo te gusta a los hombres? ¡Oh, Dios mío! Es mi pregunta. Porque realmente me gusta un hombre. ¿Tal, tal, tal? Sí. Me da un ejemplo. Es como... 185 y más. ¡85 y más! Sí, es mi hombre. ¿Por qué te gusta a los latinos? ¿Por qué te gusta a los latinos? ¡Hot man! ¡Hot! ¿Por qué todas chicas dicen eso? No, 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 no... Ni, ni. No, 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 no... No, no... No, 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 no... No, no, no. No, no, no... ¿Qué es más ¿Hot? ¿Por qué sí es sólo la forma que nos vemos? O, no, no... si tienes algunas en tu carácter no sé tal vez que solo tienes la sexual energía y la guía sí, sí muchos latinos van a gustar ¿por qué te gusta de la ucraniana? ¿me? sí ¿por qué te gusta? creo que me gusta porque muchas personas piensan que latinas son hot pero yo creo que los ucranianos son más hot pero usualmente los ucranianos son más seriosos como un bebé bueno, no sé si hay un bebé sí oh my gosh ¡sensitiva contenido! por favor! ok, la siguiente pregunta no, 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 no esta pregunta me diga un secreto ¿un secreto? un secreto un secreto latino dime, por favor ok, necesitas saber no todos los latinos son hot y no todos saben cómo danza ¿verdad? sí sí oh my gosh ya casi terminamos recuerden que esta es la versión family friendly más adelante vamos a estar jugando con unas preguntas más hot más candentes ¿estás listo? ¿estás listo? ¿qué dices? ¿qué dices? oh my gosh es esta pregunta ¿te has estado con un latino? con un latino sí no pero es la primera vez para todo, ¿sabes? sí, lo sé no no la siguiente pregunta ¿lo quieres bailar? con ti solo con tu? no, no no, no no, no solo con tu no, no, no no, no soy un buen bailarino también sí claro que eres tu es muy bueno no 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 ¿qué tipo de música te gusta bailar? latino ¿qué? 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 ¿que puedes bailar? ¿qué países quieras saber? ¿Qué países le gustaría visitar en el futuro? ¿En el futuro? México ¡México! ¡Wow, ya lo escucharon! ¿Qué? México, Níderlandes, USA ¿Níterlandes? ¿Por qué son más altos? ¡Sí! ¿Qué más? ¿Australia? ¿Australia? ¿Cuál es tu tipo? Ah, interesante pregunta. ¿Cuál es tu tipo de hombre? ¡Tallos hombres! Sí, sí. ¿Tallos? ¿Qué más? ¡Dark! ¡Dark hair! ¡Dark eyes! ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Por qué? ¿No? ¿With el último tato? Sí, sí, sí. ¿Qué más me gusta? ¿Y con el tato? Sí, sí. ¿Es importante para mí porque es realmente sexy. ¿Me he hecho una tato? Sí, sí, tengo tato, es genial. ¿De todo la tato? ¡Sí, sí! Sí, sí, sí. ¿Talos océanos, blancos,省ardos, ojo, tato... ¿Qué más? Una persona que trabaja. ¡He must be he just make money, and you just relaxed! ¿Que prefer ligar? Bast Razor, OVNI Blue? No skinny, no. Yitte Bulls Modular Me gusta Muscular Un aplatamente un gim 30 Tu debería para ponerlo, no tu Lor día ¿Unuká? No ¿Oоб وت lo manguero? Es스퀘 muy importante I want to translate this Because it's very important Yes Good Actitude To me Yes It's really important And clever man It's really more important God Ok, hasta aquí vamos a dejar esta primera entrevista Mis compas, espero les haya gustado Revienten ese botón de like, por supuesto Y vayan a seguir a mi hermosa amiga ucraniana A su Instagram How can we find you in Instagram? Malbrón Mal Aquí le vamos a estar dejando Viva México cabrones Viva México cabrones Viva México cabrones Ya lo escucharon mi gente En la descripción también va a estar su Instagram Déjame en los comentarios que otro contenido quieres que te grabe Que yo te lo grabo, lo andamos rompiendo Vamos por ese puto millón Así que nos vamos a estar la próxima Gracias Gracias Vlaska Vlaska Ahora vamos a pasar a las siguientes preguntas más picantes Eso lo vamos a hacer en otro video Vamos a hacer unas entrevistas pero con preguntas más hot, más picante, más 18 Así que nos vemos hasta la próxima ¿Qué tal? Sí, light No hablo, no hablo, no te entiendo. No, no hablo, por favor. ¡Campé mis compás! ¿Qué? No me share. Ok, es bueno. Psss, ahora mismo no soy EZK, ahora mismo soy Caprón Company. ¿Cómo les va? Caprón Company. ¿Vamos a hacer Caprón?